Recuerden que algo importante que les mencionamos hace 8 días es que deben revisar sí o sí cuáles son las condiciones de cada modelo de afiliados porque son totalmente diferentes. En este ejercicio y por el tema de quienes están comercializando todo lo que tiene que ver con productos digitales en este momento, la mayoría lo están haciendo a través de Hotmart. Nos vamos a centrar en Hotmart, no vamos a mirar las plataformas de mercado anglo. Hace 8 días hicimos un repaso como para que miraran ClickBank, GVSOO y los diferentes modelos que hay. Por ejemplo, Fiverr es uno de los que también tiene ese modelo de afiliado. Canva tiene un modelo de afiliado. Bueno, y muchas herramientas, incluso GoDaddy de los que manejan dominios, Namecheap tiene modelos de afiliado para que usted simplemente comparta los enlaces. Recordemos que en todo este ejercicio lo que hacemos finalmente es recomendar. Hola, Rubén Santiago, contigo. Mira, soy partner certificado, embajador y exdirector de marketing de Builder. Qué bueno que estás acá. Mira, Sergio y su equipo tienen un súper entrenamiento para ti. Pero antes de que vayas para allá, dos cositas que quiero dejarte saber. Primero que todo, en los enlaces que están ahí abajo, tienes para que bajes una copia, una copia gratis para ti. No tienes que dar tu nombre, tu correo electrónico, nada. Solo dale click y ve y baja tu copia. Este es cómo crear una agencia digital en Builder en menos de 30 días, utilizando las estrategias. También tienes un enlace para que puedas accesar campeones digitales. Los que son directos nuestros tienen acceso gratis, pero si no, tenemos un precio especial para ti también, que puedas accesar más de 50 horas de entrenamiento. Es un bootcamp de 30 días donde tú vas a aprender de cómo tener una presencia digital desde cero. ¿Ok? Cómo contratar personal que saben hacer las cosas que tú quieres ofrecer, cómo darles precio y escalar tu negocio completamente. Es un entrenamiento completo. Pero ahora te dejo con Sergio. Pero antes de ir allá, quiero que hagamos un favor. Dale ahí a suscribir, al botoncito de suscribir y a la campanita para que puedas ver los próximos entrenamientos. En cuanto los subamos, YouTube te mande a ti la notificación para que tú los puedas ver. Recuerda, una copia gratis del libro está para ti y ahora viene Sergio y su equipo con un súper entrenamiento que no te lo vas a querer perder. Nos vemos más adelante. Chao. Pero acá buscamos darle un toque adicional dentro de lo que es hacer profesionalmente esto, pensando no únicamente en el ejercicio de compartir y mirar a ver si me compran o no, sino que estamos hablando de que tenemos una oportunidad con una gran herramienta que tenemos de aplicar una estrategia que me permita crear comunidad. Para que no solamente esté haciendo una venta simple, sino esté creando comunidad, gente que esté dispuesta a comprarme y seguirme comprando cosas que yo estoy recomendando. Y ojo, después de que ustedes están ya capitalizando todo este ejercicio, revisen cuáles son los conocimientos que ustedes tienen para que los vuelvan infoproductos. Recuerden que en estas sesiones de Builder on Labs también están los entrenamientos relacionados con cómo hacer la creación de infoproductos. Están relacionados con revisar los otros modelos digitales y por supuesto acá también de cómo vamos a hacer este tipo de creación de o cómo o cómo cómo se funciona el modelo de marketing de afiliados desde la vista del productor. Bueno, estamos en Hotmart nuevamente y vamos a revisar un poco ya el ejercicio de esto a nivel de digamos que el esquema, cómo está funcionando. Cuando estamos dentro de Hotmart, espero que hayan hecho lo que les sugerimos hace ocho días, que hayan creado su su afiliación. Es totalmente gratuita. Deben crear todo cada uno de los campos, llenar la información con datos reales. Sí, esto es muy importante y les voy a señalar esto porque particularmente porque Hotmart después cuando ustedes ya empiecen a hacer el ejercicio formalmente y ya estén realizando ventas. Estos datos son los que van a tener en cuenta para justificar la cuenta bancaria donde les van a hacer las consignaciones de los productos del producto de las comisiones de estos productos digitales que ustedes están vendiendo. Entonces no coloquen una prueba por colocar una prueba o llenar la información por llenarla. No coloquen ya la información como es de esta manera, pues no van a tener ningún inconveniente. Creen la prueba y espero que también hayan seleccionado el producto. Hace ocho días habíamos mirado esta de recetas fitness. Ustedes van a poder tener cualquier cantidad a todos estos. Pues ya tengo afiliación y quiero quiero entrar un poco o queremos entrar un poco a revisar los detalles de nuevo. Ya de lo que tenemos como herramientas para empezar a compartir. Entonces este es 150 recetas fitness. Estas son las características que tenemos del producto. Ya como afiliado yo tengo acceso a unos enlaces particulares. Estos enlaces. Si estos que estamos viendo acá, página de ventas y vamos a mirarlos uno por uno. Página de venta de 12 dólares. Página de pago de 19 dólares. Página de pago de 12 dólares. Son enlaces que son llamados dentro de Hotmart Hotlinks. Si los enlaces calientes, los hotlinks o los enlaces de Hotmart que cuentan con una característica particular y es que generan una cookie. Si no sabes qué es una cookie, básicamente es un una amiga que deja en tu navegador cada vez que tú visitas ese enlace. Entonces lo que hace es decir cuando tú entregas ese enlace a alguien, es como si dejara una amiguita de pan o una galletica, cookies, dejar una galletica y diga por acá pasó esta persona con este enlace y yo ya sé que eso le pertenece a usted. Recordemos cómo es el modelo de con el que funciona el marketing, el marketing de afiliados. Nosotros básicamente tenemos un producto, nos interesa, nos afiliamos a este producto. Este producto nos brinda unas oportunidades de comisión y para poderlo comercializar yo tengo estos enlaces de afiliado. Estamos hablando en este caso de Hotmart. De nuevo, cada plataforma cuenta con unas formas particulares y unas reglas particulares. Para los que nos han estado preguntando con el tema de promocionar también Builderall dentro de su sistema de afiliados, también lo vamos a estar revisando. Pero ojo, hay que revisar cuál es el modelo de afiliados también para Builderall que puede tener unas reglas diferentes a las que maneja Hotmart. Entonces, cada uno de estos enlaces lleva a unas páginas puntuales, que son las que me permiten. Entonces, vamos a copiar, por ejemplo, este enlace. Bien, voy a copiar en esta pestaña nueva la están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Perfecto, gracias. Entonces, esta página, veremos qué es lo que me dice de esta página. Me dice es la página de ventas. Entonces, cuando yo cargo la página, si se dan cuenta, me reenvió a otra dirección diferente a la que tengo acá. Voy a hacerlo otra vez. Voy a hacerlo acá. Yo copio este enlace. Miren esto. Go.hotmart.com y tiene esta referencia. Y le doy Enter. Lo que hace en este caso, este enlace, cuando yo lo abro en el navegador, es colocarle ese sellito. Esa marca. Es como si en este caso a J lo marcaron. J, dijeron J entró con el enlace, en este caso, por ejemplo, que esta sea la cuenta de Vani, con el enlace de Vani. Yo estoy acá como comprador y estoy revisando. Esta dirección que está acá ya cuenta con esa cookie instalada, con esa marca que está diciendo que esta persona, si llegase a comprar, la comisión me va a entrar a mí. Bien, esto es importante. Ahora, acá tengo toda la información. Esto ya lo revisamos. Y el enlace que está acá, único pago, 19 dólares. Y esto es muy importante. Muchas personas cometen el error, después de haber revisado este enlace, de copiar y compartir este enlace de acá, el que ya fue resuelto, el que me redireccionó. Pues es uno de los errores más dolorosos porque resulta que este enlace que yo copio acá directamente del navegador no va a registrar ese marcador, esa cookie. Y por por ende, si yo llegase a comprar acá con esta dirección, no me va a llegar la comisión. Ahora, siempre, todos los enlaces que ustedes vayan a copiar, cópienlo dentro de la plataforma, cópienlos directamente de la plataforma. No los copien en el navegador o en el sitio web. Estos no. Bien, en Hotmart esto es súper, súper importante. Si vamos a mirar acá, tenemos este ejercicio que es la página de ventas, pero tenemos otra página de ventas de 12 dólares. Acá el producto está costando 19. Miremos a ver cuál es la estrategia que tienen acá. A ver, voy a reemplazar esta ventana. Vamos a abrir aquí otra pestaña. Ok, acá estamos bajando, bajando, bajando y a ver. Ah, ok, mira, acá tenemos una página con un descuento. Estas son estrategias que nos brindan los productores para que en esos procesos de negociación de la venta podamos hacer algún tipo de downsell o una rebaja en la oferta inicial. Supongamos que estamos hablando con personas con las que tenemos un contacto directo. Hemos compartido de pronto en algún grupo de Facebook de forma orgánica. La gente nos ha empezado a preguntar y dice, uy, 19 dólares, pero yo no te... Mira, ¿sabes qué? Solamente durante la próxima hora te voy a dejar este descuento especial de 7 dólares para que te lo lleves en 12 dólares. Pero ya, mira, acá está el enlace. Ve y compras y aprovechas. Son ofertas que te permiten a ti aprovechar este tipo de cosas. ¿Ves? Página de ventas con 19. Página de ventas de 12 dólares. Página de pago de 19 dólares. Vamos a mirar qué tiene esta página de pago. Seguramente es solamente ya el checkout disponible, que es este. ¿Y esto por qué lo hacen también los productores o por qué la colocan directamente? Para que nosotros tengamos la posibilidad de crear todo el ecosistema. Recordemos que es el ecosistema. Son cada uno de los elementos que me permiten realizar un proceso de comercialización de un producto o un servicio de los cuales yo tengo el control. ¿Sí? De esta página que estamos viendo inicial, producto del enlace que me entrega el productor, yo no tengo la posibilidad de tener ningún control. ¿Bien? Yo comparto este enlace y pues estoy supeditado a lo que me permite hacer el productor, que en este caso es absolutamente nada. Lo único que puedo hacer en Hotmart, y eso lo vamos a ver más adelante, es instalarle el pixel de Facebook para yo poder hacer campañas. Y cuando la gente llegue, pues yo saber que entraron por lo menos a esa página inicial. Eso lo vamos a revisar más adelante de cómo se ve. Pero no tengo el control. Cuando yo tengo el control de esa información, por el contrario, pues va a ser diferente, porque ahí sí yo voy a poder manipular de alguna manera la información y yo puedo capturar mis datos de tal manera que cuando yo ya haya creado otro tipo de oferta con otros tipos de bonos, por ejemplo, esta es la página que ve todo el mundo. Pero si siguen bajando, yo ya creé, por ejemplo, unos bonos adicionales, donde además de esto que te estoy hablando, te voy a dar una semana de coaching a través de Zoom durante de dos horas cada sesión para que logres tus objetivos más rápido. ¿Sí? Esto porque es importante. Iván lo mencionaba hace unos minutos. Porque estamos empezando a generar algo adicional, ojo a esto, que complementa el objetivo que tenemos dentro del producto que estoy comprando. Y acá quiero hacer una pausa porque lo que está sucediendo en el mercado, y esto es particular y es muy respetable todo el mundo que lo esté haciendo. Yo les doy mi concepto y no sé si es el concepto de Vane y ahorita Vane opinará sobre eso. Pero lo que tratamos o lo que se está convirtiendo a veces la venta de un producto es de mirar cuánto relleno entregan para buscar decir, bueno, a ver cuánto, cuánta, cuánto me están dando de más. ¿Sí? ¿Cuánto me están dando de más? A ver si me lleno de cosas. Oiga, y se les olvida para qué es que están comprando el producto. Están buscando casi que por el relleno o la cantidad de bonos. No relleno, la cantidad de bonos. ¿Sí? Más que el producto principal. Pero, si por el contrario, creamos y tenemos un producto como este y hacemos unos bonos complementarios, el ejercicio es diferente. Entonces, inteligentemente o estratégicamente, es importante que pensemos en eso. De nuevo, ¿quién es nuestro cliente? ¿Cuáles son los objetivos que tiene? Y cómo los bonos que le vamos a entregar no van a opacar el producto inicial por el que están pautando, por el que se están comprando, sino por el contrario, van a potenciar la experiencia. Recuerden que todo lo que hacemos acá es buscar que esta persona tenga tal experiencia que yo quiera volver a repetirla, que quiera pedir un consejo. ¿Se acuerdan del poema? ¿Sí? Que en algún momento, por algún pretexto, por fin me necesites. Sin estar pensando por qué. Oiga, yo necesito contactarme otra vez con Tatsue. Tatsue, mira lo que me comentó eso. Tatsue, ¿te acuerdas que en algún momento tú me vendiste ta, ta, ta? Sí, sí. Oye, es que estoy necesitando algo para... Ah, ok, mira, yo tengo esto para también ayudarte. Incluso puede tener ya el producto propio. ¿Sí? Oye, Pita, ¿recuerdas que yo te había hablado de tal? Tú la última vez me hablaste de esto y me solucionaste esto. Yo no compré en esa ocasión, pero quiero que... Ok, acá está esto. Mire, además de esto, te cuento una cosa. Hay unos bonos adicionales para este tema. ¿Bien? Trata de calidad y no de cantidad. Bueno, yo no sé y yo te lo... Por eso hablé de... Desde mi visión, desde lo que promuevo y de lo que hago, van como la vez en ese sentido. No, créanme que estoy totalmente de acuerdo e incluso uno también a veces cae como en eso porque ya empieza como a ser autodidacta, a buscar cursos precisamente para estarse actualizando. Porque precisamente los que estamos en este campo sabemos que aquí no para, todo el tiempo tenemos que estar actualizando porque todo el tiempo están cambiando las redes sociales, todo el tiempo está cambiando Facebook, Google y tenemos que saber cómo funciona. Y empezamos a buscar cursos y a veces también caemos en ese error de que empezamos a mirar, bueno, pero este que está ofreciendo, este adicional que tiene y caemos en eso. Pero ya en el caso como productor o digamos en el caso de afiliado, lo que tenemos precisamente que hacer es entrar a estudiar bien esos productos como lo mostramos la semana pasada para ver si realmente ese producto está cumpliendo con la promesa que dice. Y lo que puedes hacer es que también si puedes consumir el producto vas a ver cuáles son esos vacíos que tiene y si tú has estado estudiando, has estado desarrollando habilidades, puedes complementar esos vacíos que hay dentro del curso para que tengas muchísimo o le estés generando más valor sobre todas las personas que vayan a comprar contigo. No se trata de agregar 10, 15, 20 bonos porque posiblemente si caes en ese error va a llegar el momento en el que le vas a quedar mal a la gente que te está comprando porque no vas a dar abasto con todo lo que prometiste. Mientras tanto que si puedes, aunque sea un solo bono, pero que ese bono sea un webinar de una hora donde les vas a dar un contenido que le va a permitir complementar o desarrollar una habilidad que le sirve para ese producto que compró, pues va a ser más que suficiente. Así que siempre tengan esto presente calidad antes que cantidad. Exactamente. Mira, les quiero compartir dentro de esto que estamos hablando. Yo tenía por acá la pestaña ya lista. Es importante de nuevo conocer los esquemas de atribución y a partir de eso, digamos que poder entender cómo funciona, cómo funciona todo el modelo también. Entonces, de nuevo, estamos aquí en los enlaces. Si lo que ustedes van a revisar y van a empezar a desarrollar sus estrategias a partir de esto que tienen acá, porque la importancia de la creación de ecosistemas y eso no nos vamos a cansar de repetirlo. Básicamente porque ustedes están invirtiendo o tiempo o tiempo y dinero o dinero en lograr transmitir un mensaje para que unas personas les atiendan a lo que ustedes deben comunicar. Y si ustedes le entregan todo al productor y ustedes no se están quedando con esa información, pues están teniendo que volver nuevamente a invertir dinero en conseguir gente nueva y no están creando comunidad. Sáquense de la cabeza que no, no, pero es que el productor es el que el que sabe. Por eso les les decimos busquen productos que sean de los que ustedes fácilmente se puedan conectar para que esta comunidad que estén creando esté soportada sobre un conocimiento en que ustedes pueden respaldar y saben que pueden escalar. Esto no quiere decir y también lo dijimos antes que no puedas promocionar otros productos. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Bueno, que vas a tener que estar muy pendiente de algunas situaciones para poder alinear ese conocimiento para que el productor, por ejemplo, tenga unos espacios de tal manera que tú veas que si existen dudas o algo, sea el productor, el experto como tal que tiene ese conocimiento en ayudarte en esa en esa en esa situación. Revisar si tiene sesiones, por ejemplo, particulares de atención entre semana en unos en unos sesiones grupales como esta que estamos haciendo acá o qué tipo de servicios tiene para que lo puedas hacer. Importante también y como recomendación particular, trabajen siempre una una propuesta de valor. Digamos que por sitio o por ecosistema, yo sé que hay muchas personas que se tientan a crear tiendas, sí, y si van a crear una tienda que sean cosas complementarias, pero si se enfocan y les dijimos hace ocho días, enfóquense en un producto, en una estrategia y busquen generar los contenidos para esa estrategia. O sea, empiezan a escalarlo y de esta manera con los resultados que están recibiendo, pueden empezar a buscar luego ya otro producto, pero que un solo producto logre ayudarles en ese proceso. Entonces, escojan muy bien este producto para que lo puedan estar trabajando. En el caso de Hotmar y revisando estos 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 enlaces, hay un hay una y esto lo pueden buscar como los modelos de de atribución de comisiones de afiliados. Así que están acá, los encuentran, ya les copió el enlace. Oani, ayúdame con el enlace, lo voy a copiar aquí en el en el chat de Zoom, pero ayúdame con el chat de Facebook para que lo tengan todas las personas. Permítame un momento, un momento. Saca. Ay Dios, se me fue el agua por mal camino, perdón. En estos modelos de atribución, porque es importante conocerlos y los invito a que se lean este documento. En este documento habla acerca del rastreo que se está haciendo, que se hace a través de las cookies. Acá están viendo el documento, cierto, Oani. Sí, vale. El rastreo se hace por cookie, que fue lo que les dije. A estas cookies se les llaman hot links. Bien, y hablamos de los modelos de atribución. Ya les explico cada uno. Último clic. El último clic es uno de los modelos estándar que utiliza Hotmart y creo que es el más utilizado por la mayoría de los productores. Indica que vas a tener que preocuparte por esa relación con esas personas a quienes les estás compartiendo ese enlace. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace esto? Sencillo. Que tú entregas un enlace. Por ejemplo, voy a hacer el, vamos a hacer el, vamos a hacer el, vamos a ver aquí, matechito. Voy a dejar eso como matechito. Ah, ok. Acá ves la, acá ven la. Ya estás compartido. Súper. Entonces, el último, último clic, ¿Cómo funciona? Digamos que tenemos un, un, un productor, un esto, un afiliado. Esta herramienta es genial. Ok. Y tiene un enlace. Que comparte a través de sus redes sociales. Sí. Entonces, imaginemos. Lo hace a través de, de Facebook. De grupos de Facebook. Sí. Estos son, son grupos. Y acá, en esto, lo que hizo fue, o esto que se va acá, fue el hotlink, por ejemplo. Sí. Hablamos del producto de, del que estamos hablando de las recetas y entró acá. Pongamos que aquí en, este es el grupo de Facebook. Y colocó su hotlink en este punto. Bien. Entonces, varias personas. Empezaron a preguntarte acerca de, de, de este tema. Estas personas visitaron este hotlink. Y obviamente cayeron en esta página. Esta es la página de las recetas. Sí. Y acuérdense que en este caso. La relación que existe. Es de esta a esta. Es decir, todas las personas que ingresen a este hotlink, este de acá, con este enlace, van a caer justo, son de este, de este afiliado. Coloquémosle a, coloquémosle a, coloquémosle a Sergio. Sí. Sergio compartió este enlace. Este enlace cayó en las, eh, todas las personas entraron en la página de recetas y este enlace pertenece a Sergio. Bien. Entonces, las comisiones, cuando se haga, eh, clic, en teoría deberían llegar acá. Pero, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Sergio no es el único que está haciendo este ejercicio. Bien. Entonces, Sergio en este momento, vamos a colocarle aquí un número. Tiene el número uno. Bueno, resulta que Sergio no es el único. Resulta que llegó otra persona. Y empezó también a promover el tema. Muchas de estas personas, eh, digamos que estaban revisando esta información de este hotlink. O él compartió el hotlink a través de otra plataforma, donde casualmente había una persona que ya había visitado este, esta, esta página. Supongamos que a esta página, vamos a colocarle, vamos a colocarle nombre también a esta, a esta persona. Vamos a hacer este ejercicio bien chévere. Para explicar el último link. Supongamos que ella se llama. Eh, Claudia. Sí. Claudia es quien está viendo esta página. Ay, Dios, me perdió. Sí. En este momento, de nuevo, Claudia entró al grupo de Facebook. Le hizo clic a este enlace. Y Claudia está viendo esta página. Miren lo que va a pasar acá. Pero llegó acá otro afiliado. Supongamos que este afiliado, eh, eh, se llama Álvaro. Él también tiene su hotlink, sin ningún inconveniente. Del mismo producto. Sí. Estamos hablando, en este caso, que nuestro, eh, producto es el de, eh, recetas. Recetas. Bien. Y Claudia, resulta que no solamente vio esto a través de Facebook, sino ella lo vio a través de Instagram. Y resulta, Álvaro no tiene nada que ver acá con, con Facebook. Esto es Instagram. Sí. Y en Instagram, Álvaro hizo una publicación. Y aquí estaba el enlace de Álvaro. El hotlink de Álvaro. Bien. Ojo esto, que este es el último, este es el tema de último clic. Claudia, nuestra actriz principal acá, le hizo clic a este enlace. ¿Qué fue lo que pasó acá? Este enlace, como tal, la va a llevar a este punto de acá. Álvaro fue el segundo, ¿cierto? Álvaro acá fue la segunda persona, o el último, que le entregó este enlace a Claudia. ¿Qué pasa entonces? Quien se va a llevar la comisión en este caso, no va a ser Sergio, que la compartió primero. O sea, Sergio ya no es el importante. Deja de ser el primero. Pasa Álvaro a ser el primero y Sergio el segundo. Y la comisión, cuando Claudia compre, cuando Claudia genere una venta, ¿sí? Va a llegar a Álvaro. ¿Claro esto? El último clic. ¿De qué importancia? De la importancia de crear esta marca personal digital que les estábamos hablando, también de la creación de contenidos de valor. Porque puede ser que Sergio compartió ese link inicial, pero Claudia no tomó la decisión en ese momento porque no encontró la suficiente autoridad. Porque de pronto fue a buscar sobre Sergio y Sergio no tenía información que no tenía nada que ver con ese producto que estaba ofreciendo. Pero cuando entró al link de Álvaro, encontró algo adicional que sí le generó valor, que le llamó la atención, que de pronto encontró o se identificó con él, con lo que estaba transmitiendo o cómo lo estaba transmitiendo y decidió comprarle a él. De ahí la importancia de qué es lo que estamos haciendo y para que la persona tome la decisión en el momento. El último clic es básicamente, ¿y por qué fue creado? Y esto es para que lo entiendan. Es por precisamente no dejar, digamos que los primeros abarquen y digan voy a lanzar una gran campaña para que mucha gente le dé clic a mi anuncio y luego ya los otros que están haciendo un trabajo, digamos se despreocupen. O sea, los primeros se despreocupan. Mandé una vez y ya me despreocupo. O cualquiera que venga después de mí, con ese enlace van a comprar. Lo que busca este modelo precisamente es que se preocupen durante todo el proceso de la venta para que siempre estén pendientes de saber qué es lo que está necesitando el cliente para poder concretar esa venta. Es el modelo más usado, creería yo, que en la mayoría de los modelos de marketing de afiliados, donde el último clic es el que importa. Entonces hay que estar muy, muy pendientes para que esto no suceda, para que este tipo de cosas no les vaya a dar sorpresas y alguien les gane los afiliados porque están haciendo una gestión más agresiva. Ojo, este tipo de cosas lo estamos haciendo, o mejor dicho, se deben hacer dentro de lo ético. ¿Qué es dentro de lo ético? Hombre, no vaya a entrar a grupos donde a usted lo invitó a alguien. Por ejemplo, usted vio una publicidad del mismo producto que usted está haciendo y usted se metió a la publicidad a hacer un comentario de esa publicidad colocando su enlace. Eso está mal. Y les digo una cosa, eso, si la persona logra denunciar y demostrar que usted hizo eso, su comisión se la quita. Y además de eso, lo sancionan dentro de la plataforma de Hotmart. ¿Bien? Esas son malas prácticas. Es decir, nunca vayas a sacar los clientes de otra persona. No hagan lo que no quieren que les vayan a hacer. Si ustedes ven una publicidad de alguien, competencia de ustedes en el mismo producto, revísenlo, vean qué es lo que está haciendo, cómo está comentando, cuál es el embudo que está utilizando, cómo está comunicando, a qué tipo de público. Eso lo pueden hacer. Esa es una investigación sana. Pero no vayan a aprovecharse del dinero de ellos para ustedes colocar sus enlaces ahí. No vayan a utilizar grupos donde estamos, por ejemplo, este que es un ambiente sano, a colocar sus enlaces de afiliado cuando alguien pregunte y te digo, oye, vete, llevo al privado y te digo allí. ¿Por qué van a llevarlo al privado? Si estamos hablando de que toda la información acá de lo que se está compartiendo es pública. ¿Bien? No hagamos a otros lo que no nos gusta que nos hagan y no son saquemos afiliados. No son saquemos clientes. No hagamos esa práctica porque, de nuevo, es denunciable. Afortunadamente, Hotmart protege mucho a sus afiliados. Y si tú logras corroborar ese tema, como decir, venga, esta persona se metió a mi grupo de WhatsApp y empezó a contactar, a decirles, venga, es que yo les voy a ofrecer. Eso está mal. Para eso, desarrolle sus propias campañas orgánicas. Si no tiene presupuesto, cuando ya tenga un presupuesto, invierta en las campañas pagas y, de nuevo, empiece a trabajar esta situación. Créanme que cuando están invirtiendo dinero y tiempo, ustedes van a decir y no van a tener deseos, de verdad, de hacer este tipo de prácticas. Y se las comento porque, infortunadamente, a veces se busca el camino fácil en este sentido. ¿Ok? Quedó claro el modelo de atribución de último clic, que es como el, digamos, que el top. Clarísimo. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, me colabora si hay alguien que esté preguntando por ahí en Facebook. Y de una atendemos ese tema. Entonces, el otro modelo, si ustedes se dan cuenta, el primero que aparece es el de último clic. El de primer clic es el de, es el otro modelo que les decía, que casi ningún productor lo utiliza. Sin embargo, está la opción. Entonces, la primera vez que alguien ya haga el clic, entonces, esa cookie o ese marcador es eterno. ¿Sí? No hay vencimiento de esa cookie como tal. Y de esta manera no tiene, digamos, convencimiento. Entonces, pues, si lo hizo la primera vez, si hay alguien que llega y le dan clic en el otro, la cookie no se sobrescribe. ¿Bien? Múltiples clics. Esta es la, de las, la verdad, nunca la he visto ni siquiera utilizándola. Donde varias, o la regla aplica para varias, la distribución de las comisiones entre varias personas. ¿Ok? De acuerdo al, 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 al hotlink que se está, que se está, que se está utilizando. Aquí, básicamente, en esta situación puede ocurrir cuando el mismo comprador ha hecho clic en más de un hotlink de afiliado. En este caso, la comisión será, diría, entre el primero y el último. ¿Sí? Primero y último. Es una, un tema como, como para tratar de partir diferencias, pero tampoco es muy usado. Por lit, aquí hay otra opción que coloca, que coloca Hotmart y aquí es bien importante destacarla porque ellos colocan algo que se llama hotlits y los hotlits están asociados al correo electrónico. Y esto básicamente, ¿por qué? Por el tema de uso de dispositivos. Volvemos otra vez aquí al, al matachito. Este matachito es espectacular. Qué pintor. Bueno, vamos al, al, al matachito. ¿Cómo funciona el tema de hotlits? Uy, se me perdió el, se me perdió el mouse. ¿Cómo funciona el tema? Vamos a colocarle acá el título. El tema de hotlits. ¿Cuál es el inconveniente que tenemos? Digamos que tenemos una persona. Ok. Resulta que estuvo y vio inicialmente. Una publicidad en Facebook. Donde cargó un hotlink de un afiliado. Ojo, acá estamos hablando del dispositivo móvil. ¿Sí? Y vio y entró a la página con el hotlink de ese afiliado. Bien. Entonces, registró, digamos que de alguna manera visitó. Y aquí quedó la marca de que entró con ese hotlink. Hotlink. Vamos a colocarle hotlink 1. Entró desde el móvil con un hotlink 1. Este hotlink pertenece, por ejemplo, a Carlos. Ojo con esto. Entró desde el móvil con un hotlink. Pertenece a Carlos. A esta página. Bien. Le pareció chéverísimo. Él no sabe. Obviamente, el usuario no sabe que ese es de Carlos. ¿Sí? Y después decidió entrar a través de, mejor dicho. El caso es este. Este de Carlos, vamos a hacerlo como si es conocido. Este de Carlos es un conocido. Y entró a través del móvil porque se lo pasó a través de WhatsApp. ¿Sí? Y luego llegó y se fue a su escritorio. A su PC. Bueno, a su Mac. A su equipo de escritorio. ¿Sí? Y resulta que se le olvidó dónde estaba el enlace. Y empezó a revisar. Y colocó de pronto el nombre del curso. Y apareció el nombre del curso. Pero resulta que ese hotlink no pertenecía a Carlos. Y él ya estaba hablando con Carlos. Y estaba decidido comprarle a Carlos. ¿Sí? Pertenecía a Artur. Bien. Acá, él creyó que le estaba comprando a Carlos. Porque estaba entrando al hotlink 2. Pero como estaba entrando en diferentes equipos. Pues, infortunadamente, se sobreescribió la cookie. Y ahí no pasó absolutamente nada. Porque lo que hizo fue comprarle a Arturo. Y no le compró a Carlos. Este tipo de cosas. Independientemente de que pueden suceder con los enlaces. Recuerden que se pueden sobreescribir. Pero cuando estamos hablando de hotlinks. Hotmark implementa un tema adicional. Y es precisamente el registro de correo electrónico. De tal manera que cuando llegan acá y Carlos. Se registra con el hotlink 1. La persona deja el correo electrónico. ¿Sí? Aquí, digamos que este se llama Freddy. Deja el correo electrónico. Este registro de este correo electrónico. Ya le pertenece a Carlos. Con este hotlink que compartió. ¿Ok? Este registro de correo electrónico. Le pertenece a Carlos. Con este hotlink que pasó. ¿Qué es lo que pasa después? Como tiene el hotlinks activado. Queda dentro de la base de datos. Que Freddy dejó un correo electrónico. Y cuando vaya a su equipo. Y encuentra otro enlace. Y entra. Puede revisar. Cuando vaya a hacer la compra. Como tal. Con este correo electrónico. La comisión no va a ser para Arturo. Sino va a ser para Carlos. Porque la validación. Además de la cookie. Se va a hacer por correo electrónico. ¿Sí? Es una de las formas. De mantener. Digamos que. Vivo de alguna manera. Ese prospecto. Y que no se me pierda en el camino. Que yo registre ese correo electrónico. Y cuando se va a realizar la compra. Con ese correo electrónico. El sistema revisa. Este correo electrónico. Primero lo registró Carlos. Antes que Arturo. La comisión va para Carlos. ¿Ok? Esto es importante. Tenerlo presente. Y el Hot Leads. Lo activan algunas. Digamos que algunos afiliados también. Para poder. evitar este tipo de cosas. Acá pueden revisar. El afiliado puede recibir comisión por las ventas vinculadas a los leads. Que haya generado a través de la herramienta de Hot Leads. Esto es una opción que activa el productor para sus afiliados. ¿Bien? ¿Claro hasta ahí? ¿Alguna inquietud? Por el momento no. Sí. Mónica. Todos estamos. Buenísimo porque así se respetan los clientes. Bueno. Ojo. Esta es una herramienta de Hotmart. Pero recuerden que nosotros podemos hacer nuestro ejercicio con nuestros propios ecosistemas. Para capturar nuestros datos. Y así estar en contacto con ellos. Votándoles ese es su último enlace. Porque este de Hot Leads. Este de Hot Leads. No todos los productores lo activan. ¿Sí? Entonces es un poco. Un poco. Digamos que más complejo. La afiliación global es un sistema que atribuye a la comisión al afiliado. Que al enviarle tráfico al productor que posee más de un producto en su sistema de ventas. Recibe un valor por la venta con independencia de producto. Esto es ya cuando estamos trabajando con temas de productor. Digamos que estos se los dejo para que los revisen y los lean. Pero es importante que tengan la claridad sobre estos iniciales que hablamos. El último clic. Ustedes como afiliados. El primer clic. Multiclicks que la verdad nunca lo he visto. Y Hot Leads. Por eso muchos afiliados dicen. Tienen los Hot Leads activos. Porque es que de esa manera no voy a perder yo el dinero. Porque la gente va a quedar registrada con el correo. Y cuando compren con el correo. Pues ya sé que va a ser más en mí. Los modelos de atribución entonces terminan siendo fundamentales. Para que todas las estrategias que ustedes vayan a crear. Tengan precisamente. Digamos que ese componente. Que evite tener esa sensación. De que pues estoy invirtiendo tiempo o dinero. Y alguien más está llevando mis Hot Leads. Alguien más está llevando mis prospectos. Bien. Esto es bien importante. Ok. Entonces esta página. Si ya la copiaste. Cierto. En esta página la pueden encontrar. Dentro de Hotmart. Para poder revisar. Cuáles son las atribuciones. Y los diferentes niveles. Leanla. Revísenla. Para que tengan absolutamente toda la información correspondiente. Y luego vayan y miren dentro del ejercicio. Si el producto. Por ejemplo en este caso. El productor no tiene activado el Hot Leads. Cuando está activado Hot Leads. Les aparece la página de venta. Y aquí entre paréntesis. Les aparece Hot Leads. O dentro del producto. Cuando ustedes se van a suscribir. Tienen esa posibilidad. Revisemos dentro del mercado. Miremos un filtro. Reglas de asignación. Último. Último clic. Y que tenga Hot Leads activo. Y busquemos en una categoría. No sé. Desarrollo personal. No sé. PNL. Ay Dios. Ahora no encuentro un producto. A ver. Busquemos. Quitemos esto un momento. Y busquemos uno que tenga. Los Hot Leads activos. Aplicar. Oiga. No hay ninguno. Uno de finanzas. De pronto. Sobre no hay ninguno. Nadie quiere. Tener los Hot Leads activos. A ver. Busquemos. Así por encimita. Quien tiene Hot Leads. Por acá activos. Oye. No me acuerdo que producto tenga. Hot Leads activos. Vamos a escoger por la moneda. Estadounidense. Copies activos. Miércoles. Bueno. ¿Saben qué? Me hizo quedar mal. Hot Mart. Voy a buscar uno. Y se los publico en el grupo. Para que vean un ejemplo. Cuando ya lo vea. Cuando ya lo. Cuando vea un producto. Generalmente trae una bandita acá. Así como atravesadita. Que dice Hot Leads. No veo ahorita ningún producto. Ningún producto de estos. La mayoría de los productos. Recuerden cuando ustedes van a revisar la información. Por ejemplo. Este de acá. Les dicen todo el tema de lo que tienen. Cualquier persona que esté interesada en la educación. Y aparte de ganar dinero. Sobre el producto. El idioma. Miren. Comisión por último clic. La cookie es eterna. Y la afiliación solamente se da con un clic. Esta cookie eterna. ¿Qué quiere decir? Que no hay un vencimiento. Las cookies como tal. Se podrían. Digamos que. Restringir. Para que en algún momento. Durante tantos días. Se acabe. Pero en este caso. La cookie es eterna. O sea. Si. Alguien le dio clic. A un enlace de afiliado de ustedes. Y nadie más. Les compartió un enlace. En cualquier momento. Que esa persona compre. La comisión les va a caer a ustedes. ¿Listo? Vender por Whatsapp. Me dice Peter. Esta revisamos una de vender por Whatsapp. A ver si ese sí nos trae. A ver. Vender. Por Whatsapp. No hay. No tiene hotlits activos. No encontré ninguno. Vane. Me hizo quedar mal. Este hotmart. Bueno. No les. No les voy a. A invertir más tiempo en esto. Básicamente. Eso es lo que. Lo que deben tener. Lo que deben tener presente. Del tema de los hotlits. De nuevo. Lo importante es que no dependan de eso. Sí. No dependan de que. Ah no. Con esto ya. Seguro. Sino por el contrario. Empiecen a trabajar. Cuáles son las estrategias. Que necesitan. Para que la comunidad. Que ustedes estén creando. Precisamente. Este muy pendiente de eso. Y hay otro dato. Adicional. Cuando vamos a vender un producto. Vamos a. Productos. Soy afiliado. Y miremos. Uno de los que estamos afiliados. Cosas que deben tener presente. Cuando ustedes van a compartir el enlace. Miren este número que está acá. Sí. Este numerito. Voy a copiar el link acá. Voy a abrirlo en esta página. Ok. Miremos esta referencia de acá. Bien. M66. 43. 0. 41. 41. N. Termina. Cuando le dan. La gente le hace clic en comprar. En la referencia de la compra. En la parte inferior. Hay un numerito. Pequeñito. Casi que. No he dicho. Imperceptible. Si lo ven acá. Lo ven acá abajo. A ver si yo tengo como ampliar esto. Sí. Vamos a ampliar esto acá. Este numerito que está abajo. Sí. Lo alcanzan a ver acá. Sí. Ahí ya lo ven. Este numerito. Es el numerito. Este numerito debe corresponder. Precisamente. A este número. Que corresponde al enlace que ustedes están compartiendo. Por eso. Muchas ocasiones. Cuando estamos compartiendo nuestros enlaces. Les decimos a las personas que van a. A. Hacer la compra. Verifica. Que este número. Está apareciendo en tu transacción. Para que. Puedas reclamar tus bonos. Por ejemplo. Entonces la gente. Se preocupa ya. ¿Dónde está eso? Entonces le mandas una gráfica. De la compra como tal. Y le dices. Mira. Está en este lado. Justo debajo del botón comprar. Acá está. Revisa que acá tenga esta referencia. Si esta referencia está acá. La gente le da clic a comprar. Inmediatamente. Van a poder. Recibir la comisión. Si este número. Es diferente. Quiere decir. Que le pertenece a otro afiliado. Y se tiene que verificar el tema. Como. Nuevamente. Haciéndole clic al enlace. Que le está enviando. O abriendo en otro navegador. Porque tú ya has estado pendiente. De ese. De ese. De su usuario. Y por alguna razón. La cookie. No quiere salir. Entonces le dices. Oye. Prueba en este otro navegador. Para que aparezca acá. Y puedas reclamar los bonos. Porque si no es así. No vamos a poder tenerte dentro del sistema. Y no te vamos a poder entregar los bonos. ¿Listo? Preguntas hasta ahí. Ok. En este caso. Bueno. Estaba. Estoy revisando los comentarios. Que hay por acá. En. En. En Facebook. Pregunta. ¿De cuánto. La. Dura la cookie. De Viltro. El Sergio. Por acá. Contesta. Creo que son. 90 días. Suficiente. Para hacerle un buen seguimiento. A una persona. De nuevo. Revisen esto. Dentro de cada modelo. De marketing de afiliados. Para poder. Trabajarlo. Lo otro que puede pasar. Es que las personas. Limpien sus cookies. Y si hacen un. Una limpieza. De las cookies. Inmediatamente. Toda esa transacción. Se pierde. Es decir. El enlace como tal. Que había instalado esta cookie. Si la persona está acostumbrada. A limpiar sus cookies. Cada semana. Eso se pierde. Entonces. La cookie es eterna. Mientras el usuario. No tome decisiones. Sobre su navegador. Para hacer esto. Esto es importante. Tenerlo presente. Si esto lo hace. Inmediatamente. Esa cookie se pierde. Y no funciona. No funciona bien. Ahora. Con respecto. A quienes están compartiendo. Los enlaces de Builderall. Y en esta. Si me va a ayudar. Sergio. Sergio. Yo comparto un enlace. De Builderall. Estoy trabajando. Precisamente. Mi tema de comunidad. Tengo un servicio que ofrecer. Ya les he justificado. Cómo hacer. La gente comparte su enlace. De Builderall. El mío. ¿Qué pasa si alguien más. Comparte. El enlace. De la plataforma. Del Builderall. Después de que yo la comparto. Que ha valido. El último clic. Funciona entonces. De la misma manera. También. Esto de nuevo. Es por lo mismo. Que hemos venido hablando. La preocupación está. En estar pendiente. De las personas. En no decir. Deje el clic. Y chao. Las cookies. Se sobrescriben. Todo el tiempo. Hotmart. O Builderall. Dependiendo del producto. En este caso. Builderall. Si estás promoviendo. El programa. De afiliados. Y quieren que compres. Con tu enlace. Ten presente. Siempre decirle a la persona. En este caso. No va a ser la referencia. Sino cuando van a comparar. Que diga. Referenciado por. Y ahí va a aparecer. El nombre de la persona. ¿Sí? Entonces ahí no van a. Oye. Cuando vayas a hacer. El. La transacción. Recuerda que ahí te debe decir. Referenciado por. O invitado por. No recuerdo cuál es el texto puntual. Que dice. Que dice allí. Pero ese va a ser. El validador. Para que tú no pierdas. Esas comisiones. Para que de esta manera. Cuando la persona haga la compra. Inmediatamente aparezca. Dentro de la lista. De estas personas. Que decidieron comprar. Ok. Ok. Yo tenía entendido. Voy a contestar algunas inquietudes acá. Yo tenía entendido. Que los hot leads. Era uno de los factores. Más importantes. Para elegir un producto de hot mart. Ale. Es una decisión. Muy personal. Te lo digo así. Y antes. Esa era una de las métricas. O esa era uno de los puntos claves. Para yo decidir. Si quería o no promocionar un producto. ¿Cuál era el tema? O por qué la gente empezó a dejar. De utilizar hot leads. Por la misma justificación. Que te estoy diciendo. Con respecto al cuidado. Y la preocupación. Por esa cadena. De seguimiento. Al cliente. Yo no sé si han escuchado. Estas versiones. De muchas personas. Que le compran. A un afiliado. Y después dicen. No. Estoy buscando cambiarme de afiliado. Porque yo no volví a saber nada. De ese afiliado. Y resulta que encontré. Alguien que tiene un programa. Mejor. Y no me puedo cambiar. Porque. Si han escuchado. Ese tipo de situaciones. Esto se debe precisamente. A que no es. No existía. La cultura. De preocuparse. Por el cliente. Desde el inicio. Hasta que reside. Hasta que decide. Hacer. Hacer la compra. Entonces solamente se preocupaban. Por la transacción. Y compré. Y chao. Después nos vemos al amigo. Como tengo que vender. Simplemente. Una vez. Cada vez. Nuevamente. No me estoy preocupando. Por absolutamente nadie. Entonces estoy dejando. Que eso simplemente. Se dé de esa manera. Y no estoy logrando. Entregarle el valor. Para que esa persona. En el tiempo. Yo le pueda seguir ofreciendo. Valor. Ok. Entonces. En este caso. El hot lead. Si para ti es fundamental. Porque tú dices. No. Yo definitivamente. Solamente voy a trabajar. Con productos que me garanticen. Que ya una vez hecho. Este registro. No van a tener problemas. Ahora les digo una cosa. Builderall permite hacer este ejercicio. No Sergio. Podemos hacer. Una. Un funnel. Donde la gente. Dentro de todo esto. Que estamos haciendo. Hagamos un. Un registro. Por un magic funnel. Y tengamos ya. De alguna manera. El correo electrónico. Y así cuando ellos. Vayan a hacer. El pago. Inmediatamente. Esto caiga. En ustedes. Pero ese magic funnel. Tiene un propósito. También. O sea. Si se va a utilizar. La estrategia de magic funnel. Es porque. Verdaderamente. Estás pendiente. De esta persona. Si. Estás entregándole valor. Para justificar. Esto que se está haciendo. Y cuando la persona. Vaya a pagar. Va a decir. Claro. Sin problema. Voy a hacerlo. Pero resulta. Que tú implementas. Una estrategia. Como esta. Y te desentiendes. De la persona. Si. Y otra persona. Está en este proceso. Pues va a buscar. Decir. Oye. No. No vas a poder entrar. Entonces. Esta persona. Si. Pero como así. Yo quiero entrar contigo. Yo. Acá no sé qué. Y ahí empiezan. Todos estos temas. Que. Pues que hay que evitar. En. En ese. En ese. En ese proceso. El magic funnel. Sergio. Esto es eterno. Una vez registran. El correo electrónico. Ya quedan. En la base de datos. ¿Cómo funciona esto? Sí. Después de que un usuario. Queda registrado. En la base de datos. Dentro. Dentro del sistema. De. De. Prospectos. O leads. La única forma. Es que. Se registran. Con otro correo. Pero ese correo. Como tal. Ya no. 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 Se podría crear. Bajo ningún otro. Perfil. Pues. Es un correo electrónico. Para esa cuenta. Y la mejor práctica. Definitivamente. Para esto. De nuevo. Es pensar. En la comunidad. Que estamos creando. Utilicen las estrategias. De nuevo. Conforme a lo que los lleve. A que esta gente. Confíe en lo que ustedes. Están haciendo. Y de esta manera. No. No se pierda. Ese esfuerzo. Que se está haciendo. Porque si no. Las personas. Van a buscar decir. Y se van a comunicar. Venga. Yo no quiero acá. Cancelenme esta cuenta. Yo estoy buscando. Sacarme acá. Porque yo. Quiero es estar con este. Afiliado puntualmente. Bien. Eso es. Eso es. Eso es particular. Y eso sucede. Básicamente. Porque se olvidan. De las personas. No les están entregando valor. Recuerden que acá. Lo que estamos buscando crear. Y esto lo explicamos. Incluso cuando cambió. Todo el modelo. De comisiones. De marketing. De afiliación. De Builderall. Es para eso. Precisamente. Para que ustedes. No se preocupen. Únicamente por la primera venta. Sino se preocupen. Por el segundo nivel. Que es donde verdaderamente. Está el poder. Del crecimiento. A través de Builderall. Si ustedes tienen. Algo que soporte. De nuevo. Lo que movemos. En este ejercicio. Tengan. Cómo justificar. La herramienta. Funciona. Para generarles ingresos. Y se desconcentren. Del pago de la herramienta. Ya tienen un modelo sólido. Para que estas personas. Sigan renovando. Y no se estén preocupando. Porque. Uy. Me toca pagar otra vez. 80 dólares. No. Pero es que. Porque tienen que estar pagando. Eso. 79.90. Porque tienes que. Estar pensando. En que vas a tener que pagar. 79.90. No. O sea. Si tú estás haciendo. 500. 1000. 2000 dólares. Es producto de lo que tienes montado. En tu herramienta. Créeme. Que no vas a estar pensando en eso. Y por el contrario. Las personas. Van a seguir. Haciendo las recomendaciones necesarias. Para que esto siga creciendo. Ok. Bueno. Preguntas. Por acá. Mariluio nos dice. ¿Qué pasa con las personas. Que contratan Builderol. Directamente. En la página de Builderol. ¿A quién se le asigna? A Builderol. Sí. Exacto. Hay nada que hacer. A Builderol. A la página. Ah. Bueno. Hay una cosa ahí. Ajá. La página de Builderol. No tiene cookie. O sea. Si alguien llega a la página. Super interesante. A regresarse. Con uno de los planes. De la página de planes. Pero antes había. Abierto. Alguna página. De un. Con un enlace de afiliado. De algún afiliado. Pues la página. De Builderol. No le va a sobreescribir. Ningún cookie. Porque no lo tiene. Super. Pero solamente si esta persona llegó por primera vez a la página de Builderol. Entró a la página de planes. Le dio clic a uno de los planes. Lo compró. Pues queda directamente como un usuario directo de la compañía. Pero es la única. La única opción. Pues. Miren. Todo esto que estamos viendo hoy. Es importante. Que lo. Lo. Lo asimilen. Lo entiendan muy bien. Porque con base en esa información. Vamos a poder desarrollar las estrategias. Y ustedes van a saber. Acá me hicieron clic. Acá me hicieron clic. Acá voy a hacer que esta persona entre a este link. Acá voy a poder hacer que haga esto y esto y esto. Ok. Es importante que conozcan. No solamente. De nuevo. El. La configuración de una herramienta. Sino que entiendan cuáles son los diferentes momentos que pueden hacer. Que la persona cuando haga ese clic. Esté en tal punto. Que justo cuando haga clic en ese en ese enlace. Casi que se vaya a la venta. Vamos a estar revisando los procesos de seguimiento. A través de un embudo tradicional. Sí. A través del método crashing. Que les adelanto. El método crashing. Permite solamente hacer seguimiento a través de remarketing. Pero no a través de administrar. Y tener la información completa. Por eso es la importancia de crear los propios ecosistemas. Para que no solamente sea el remarketing. Con la instalación del pixel. Que vamos a hacer de Facebook. Sino también con los datos. A través de correo electrónico. A través de WhatsApp. Miren. Yo estoy seguro. Que ustedes van a estar revisando. Y van a estar pensando. Cuáles son las estrategias adicionales. Que me permitan tener mayor punto de contacto. Con las personas. Revisen cuántas herramientas tiene Builderall. Cuáles son las que van a permitirles comunicación. Correo electrónico. WhatsApp. Fundamental. La integración entre esas dos. Para poder generar una comunicación. Mucho más personalizada. Y hacer las cosas. Mucho más inteligentemente. De tal forma. Que la tasa de apertura. De los mensajes que ustedes tengan. Se incremente. WhatsApp en este momento. Es una muy buena estrategia. Alineada. Junto con lo que estamos haciendo. De correo electrónico. Trabajando en conjunto. Pueden hacer que los cierres de venta. Que ustedes estén haciendo. Sean mucho mejor. La gente responde rápidamente. Un WhatsApp. Un correo electrónico. Ustedes se han puesto a revisar. Yo no quisiera mostrarles. Mi bandeja. De entrada. Del correo tradicional. Que uso. Miren. Lo tengo lleno de promociones. Y de mensajes. Pero cualquier cantidad. Muchísimos. Tan, 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 tan. Muchísimos. Porque hay un seguimiento fuerte. El email marketing. Entonces ya no funciona. Jota. No, carreta. Claro que sí funciona. Hay que hacer seguimiento. A través de correo electrónico. Hay que hacer por la mayor cantidad de puntos de control de cada persona para buscar comunicarnos y llamar su atención. Porque identificamos de nuevo. Si hicimos una buena labor de definición de Bayer Persona. Identificamos cuáles son los dolores. Y sabemos que lo que le podemos entregar puede hacer un cambio. Entonces. Súper importante que conozcamos y entendamos cómo funcionan los modelos de atribución. Y de esa manera sabemos en qué momento tenemos que entregarle qué enlace. Dependiendo del productor y lo que tenga disponible. Les hablé. Hay uno que está a full precio de 19. Pero tenemos un downsell. Porque la persona dice. No, es que Jota. Yo no tengo 50 dólares para eso. Ok. ¿Cuánto tiene en este momento? No. Es que yo estaba buscando tal. ¿Sabe que le voy a dar una promoción especial? Toma este enlace. Y empezamos a jugar un poco con eso para buscar clientes. Y luego ya buscamos cómo conectarlo más adelante. Pero necesitamos esa primera venta dentro de nuestro ejercicio. Para seguirnos comunicando. Y luego escalar este proceso. Clarísimo. Con todas las dudas o con todas las inquietudes. Mónica nos escribe en Facebook. ¿Ustedes nos van a enseñar cómo se puede publicar en Facebook el programa de afiliados de Builderol? Otra vez se me cortó. Perdóname. ¿Ustedes nos van a enseñar cómo se puede publicar en Facebook el programa de afiliados de Builderol? Sí, claro. Eso no tiene ningún inconveniente. Vea, les voy a dar un adelanto. A Facebook no le gusta el marketing de afiliados. Ni el marketing multinivel. Ni ningún enlace raro. Que haga y genere este tipo de cosas. ¿Por qué? Son las políticas. Les voy a compartir también dentro de la publicación de esto. Las políticas de Facebook. Para que revisen. ¿Qué es lo que hay que hacer? Y a Facebook. ¿Qué es lo que le preocupa? Básicamente que estés solucionando un problema. A partir de un ejercicio que estás haciendo. Por eso. Por eso. Es que buscamos crear los propios ecosistemas. Porque cuando creamos ecosistemas. No estamos utilizando estos enlaces directos en las publicaciones. Y hablamos de las publicaciones pagas. ¿Sí? Que llevan. O Facebook dice. Vea, ¿sabe qué? Esto que usted me está compartiendo. Es un tema de afiliados. Y posiblemente. Lo. Digamos que lo bloquee. ¿Bien? O sea. No lo permita publicar. Entonces. Lo que hacemos es. Posteriormente. Con nuestros ecosistemas. Llevarlos. A un ejercicio de una página. Donde va a recibir toda una serie de información. De mucho valor. Que proviene de un anuncio. Pero es página de nosotros. Triple W punto. Su. 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 Su negocio punto com. Y dentro de esta página. Si va en el enlace. Que va a llevar. Al check out. O a la. O a la compra. Entonces. No van a tener inconvenientes. Ese ejercicio lo vamos a hacer. Y vamos a mirar. Qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando estemos hablando de los temas de publicidad. Para que este. Para que esto funcione. Sin ningún inconveniente. Bueno. Vicente también nos escribe. Dice. Pregunta. En mi caso. Yo soy afiliado directo con Builder. El plan de afiliados. Aplica con la misma mecánica. Del plan de afiliados. Para los que estamos en esta misma situación. Uy. No entendí. Yo tampoco. Lo que yo entiendo. Lo que yo entiendo. Es que. Él está. Directamente con la compañía. Y la duda es. Si el plan de afiliados. Es igual. Para los que están directos. O para los que están con una afiliada. Ah. Ok. Esa es la pregunta. Es igual. Para todos. Sí. 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 Lo único. Es que tu afiliado directo. Es Builder. Eso es lo único. O sea. Tu. Tu. Tu nivel principal. Es. Es Builder. Entonces. Exacto. Vicente. Tú eres afiliado. Afiliado directo. No tienes. Ningún inconveniente. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Tienen más preguntas? Más inquietudes. ¿Qué les ha parecido esta información? Oigan. Es clave. Mira. Hay tantos detallitos. Que hay que tener presente. Y que a veces los obviamos. Y cuando empezamos a revisar los diferentes programas que existen en el mercado. Solamente hablamos de la parte de la venta. Pero lo que hay detrás para poder hacer que esto funcione simplemente más que ese ejercicio de la transacción. Sí. Por eso en esto que vamos a estar haciendo en el grupo de marketing de afiliados. Nos vamos a centrar mucho en la comunicación estratégica. Ojo. En el proceso de la venta. Fundamental. Y en cómo aterrizar esas estrategias dentro de Builder. Eso es importantísimo. Mire. Con Builder. Tenemos un Ferrari que hay que saber manejar. Y si ustedes entienden todo esto que les estoy diciendo. Van a poder saber cuáles son los cambios que van a tener que colocarles de Ferrari para que ande muchísimo más. Y los resultados se vengan a dar. Si ustedes no conocen esto de base. Créanme que ahí es donde empiezan. Cuando entran en el proceso de la herramienta. Decir. Bueno. ¿Y yo qué hago acá? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero no. Cuando ustedes ya entran en la herramienta. Ya van a preguntarse. Bueno. Yo necesito una landing. Ah. ¿Cómo se hace una landing? Ah. Bueno. La herramienta de chita para hacer la landing. Ah. No. Pero es que yo lo que necesito es que la gente se me registre acá. Y justo cuando se registre. Se me genera un mensaje. ¿Esto cómo se hace acá? Ah. Esto se hace con Mail and Boss. La conectas acá. Pero no solamente con Mail and Boss. Sino además de eso. Le envío un mensaje de WhatsApp. ¿Sabes por qué? Ah. Bueno. Entonces tienes que hacer un registro de esta y esta manera. Para que además del email. Se envíe un mensaje de esta manera. ¿Me entiendes? Eso es lo que vamos a estar trabajando. Pero para eso. Mira que lo que yo te dije acá. Es sin conocer la herramienta. Dime. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacer esto? Se reutiliza esta herramienta. Esta y esta y esta. Pero vienes ya con la concepción. De la estrategia para poderla aplicar. Y no al revés. La gente a veces quiere hacer. Desde la herramienta. El ejercicio de venta de marketing de afiliados. Y resulta que ni siquiera saben cómo funciona. Cuáles son las consideraciones que tienen. Y ahí es cuando empiezan a patinar. Ya cuando le. Ah. Pero ¿cómo así que el pixel? Ay. Pero es que yo trataba de hacer esto. Hombre. Hay que hacer seguimiento. Entonces acá. Todo el tema de comunicación estratégica. ¿Qué quiere decir? Que yo tenga el control. De en qué momento va. Todo el control del viaje del cliente. Hasta dónde están llegando las personas. Qué es lo que les he enviado. Qué es lo que falta comunicar. Y el proceso ya del cierre de la venta. ¿A dónde los tengo que llevar para que ya se haga efectiva? ¿Vale? Eso es súper importante. Peter nos tiene aquí la mano arriba. Vamos a activarle. Listo. Hola Peter. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Comentarle un poco. Es un comentario más que nada. No es una pregunta. Pero sobre la importancia del ecosistema. En realidad, cuando nosotros escogemos un producto, tenemos que pensar que es igual como si vendiéramos un producto nuestro. O sea, si nosotros tuviéramos una tienda y estamos vendiendo un producto, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Continuar esa comunicación con el cliente. Un cliente que ya nos compró una vez, es mucho más fácil que nos vuelva a comprar. Si nosotros mantenemos esa comunicación, ese contacto, podemos buscar otro producto que sea del mismo nicho, con un valor más alto y vamos haciendo la escala de valores y vamos ofreciéndole más productos y más productos. Y además podemos conseguir testimonios que nos puedan referir a otros clientes. O sea, hay un potencial enorme que si la gente no lo toma en cuenta, están dejando dinero sobre la mesa. No se trata aquí de venderles una sola vez. Me compró y ya, chao, me olvidé. No, ese es un cliente que está ahí y que tienen que mantenerlo y que es un cliente que les puede seguir comprando, que los puede recomendar, si el producto es bueno, ustedes consiguen testimonios, que les piden más referencia y así el negocio va a crecer. Igual como que fuera cualquier producto que vendieran en una tienda o en un negocio o en cualquier lado. Es mantener la fidelización del cliente y seguir vendiendo y seguir alimentándolo. Solamente eso. Chévere, Peter. Exactamente. Así como lo estás diciendo. Aquí todo el tema se trata de preocuparse por cada una de las personas con las que estamos trabajando, pensando en que estamos haciendo esa primera inversión. Y mire, les digo una cosa. A veces, incluso la inversión inicial que tenemos en esa persona es casi que el valor de la misma comisión que estamos recibiendo. Sí, pero ¿por qué? Porque estamos pensando que a largo plazo, ya hemos diseñado, ya esto es en otro nivel, ¿no? Ya estamos dispuestos a invertir el 100% de lo que recibimos de comisión porque hemos diseñado tal plan que esta persona me va a valer no solamente, no sé, esos 50 dólares que me valía de comisión. 50 dólares, J, conseguir un prospecto. Sí, pero es que resulta que en la línea del tiempo, en el viaje del cliente, esa persona no me va a comprar solamente 50, sino como yo ya tengo ese contacto, le va a poder vender algo que vale más para conseguir un mayor resultado. Entonces, todo depende de cómo tengan ustedes planeado ese ejercicio para que en el mediano y largo plazo esta persona crezca. Ahí estamos hablando de la escalera de valor, lo que les comentábamos en las primeras clases. ¿Sí? Cree cuál es su producto inicial de entrada para que esta persona cree esa relación, cree en esa confianza y luego lo puedan ir escalando. ¿Vale? Vane, mira, acá te están preguntando algo. ¿Qué recomiendan primero, marca personal o marca de empresa? Bueno, pues es que esto depende de lo que quieran o cuál es la estrategia que tienen detrás. Pero personalmente o como recomendación, recomiendo la marca personal porque las personas quieren tener contacto con una persona. Yo no quiero ver un logo, yo no quiero ver una imagen, quiero saber quién es la persona que está detrás, quién es la persona que va a resolver mis inquietudes, quiero ver esa persona que es la que genera esa autoridad y la que va a hacer finalmente que yo tome la decisión. No sé a ustedes cómo hacen este proceso o cómo se sienten mejor. Por si cuando están hablando con alguien que no tienen ni idea quién es, a que cuando están hablando ustedes saben que es la misma persona que ven a través de las diferentes redes sociales. O prefieren una persona que nunca aparece, que ven solamente imágenes, un logo y nunca van a saber quién es esa persona. Todo depende de ello. Escribamos ahí en el chat, escribamos ahí en el chat. ¿Les gusta más una persona o les gusta más una empresa? A ver cómo nos va ahí en las personas que están conectadas. Nos digan persona o empresa, persona o empresa, persona o empresa. ¿A quién les comprarían ustedes? Sí, a una persona o una empresa. Mire, persona, persona, por acá nos están diciendo dentro del Zoom. Vamos a ver qué nos escriben en Facebook. Ustedes compran más a personas o a empresas. Eso ayuda también a generar la dinámica. Ahora, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la mejor opción? Igual, es una decisión que ustedes van a tener que tomar con respecto a eso para mirar cuál dentro de la estrategia les va a funcionar mejor. Si ustedes en este momento quieren a nivel corporativo o ya tienen un ejercicio grande y quieren irse con marca, pues bueno, revisen bien y coloquen las cosas sobre la balanza. ¿Ok? Miremos acá. Igual, una cosa. Si ustedes revisan de pronto algunos de estos gurús famosos como Tony Robbins o ese tipo de nivel de personas, ellos crearon, fue una marca personal. Una marca personal y un reconocimiento a nivel mundial impresionante. Pero ustedes miran detrás de todo lo que hay, hay esta empresita aquí, está hacia aquello, la agencia para esto, la cosita para aquí, el curso. Y todos son diferentes empresas, pero que son representadas directamente por ellos. Entonces, yo creería que sí, es mucho mejor comenzar con la marca personal e ir aumentando todos los activos que vienen detrás de todo ese negocio. Incluso ahorita, en este momento ya estamos, las empresas siempre, o ustedes deben estar escuchando en el medio que dicen, las empresas que están buscando en redes sociales, humanizar la marca. Es decir, que se vea que hay una interacción. Así que, bueno, si tienen la parte corporativa, pues también busquen cómo humanizarla, porque ustedes definitivamente lo quieren hacer a nivel de empresa, lo pueden hacer, pero busquen humanizarla. O también, si tienen tiempo, si tienen equipo y demás, ¿qué hacen otras empresas también? Ok, tengo mi empresa, tenemos la parte corporativa. Igual también se ve quiénes están detrás, cuál es el equipo, pero también tienen de forma paralela su marca personal. Entonces, las personas conocen a la persona como tal, pero también conocen a la marca. Están todas las opciones disponibles. Exactamente. Súper, súper bien. Nos dice Vicente, trabajar el branding personal, el cliente es cada vez más exigente, y siempre queremos negocios sostenidos en el tiempo. Perfecto, Vicente. Muchas gracias por la apreciación. Bueno, 6 y 15. Yo creo que si no tenemos más preguntas, quienes están en el Zoom, si tienen alguna pregunta ya para finalizar, levantan la mano y si no, todo está bien o no se entendió nada. No, espero que sea... Por las caras sabemos. Por las caras sabemos. Esperamos que... Tatsue estaba como preocupada. ¿A quién? A Tatsue, o se le congeló la imagen. No, se le congeló la imagen. Sí, quedó con la imagen congelada a Tatsue. Quedó con cara de preocupación, pero no. Tatsue cuando vaya a ver la repetición, no, no, hablaron a mí y no estaba. Bueno, mis estimados, de nuevo, seguir avanzando con esto. Todo esto que les estamos dando de base es fundamental. Ya vamos a empezar, digamos que con el desarrollo ahora, a partir de esto que han estado hablando, de preguntando por las estrategias, ya el desarrollo de los ecosistemas, y empezando a hacer integraciones, vamos a estar viendo de nuevo los temas de marca personal, los temas de ventas, unos cambios de lo que se necesita tener al momento de enfrentarnos a la publicidad, ese miedo que tenemos a que está corriendo la publicidad y, ay, Dios, y nada, que llegan las ventas e invierto, invierto, y a qué horas voy. Bueno, esos son parte de esos factores psicológicos que hay que trabajar y los que esperamos poder compartir acá y que ustedes empiecen a realizar. De nuevo, lo importante acá es que realicemos acción o que tomemos acción. Espero ya hayan buscado el producto, ya hayan revisado la tienda de Hotmart, que se hayan registrado y estén haciendo la investigación con ese producto que ustedes, digamos, que se están familiarizando para poder lograr el objetivo que se está buscando y que finalmente incluso podemos revisar, a ver si hacemos unas pruebas donde escojamos un producto y hagamos todo el ejercicio completo y le metamos dinero para ver cómo nos va con esas ventas. Pero entonces ustedes comparten solamente el enlace que nosotros les digamos para que nos lleguen todos a nosotros. También la idea es que busquen ese producto porque vamos a abrir también un quiz, un cuestionario. La idea es que ustedes coloquen esos productos y vamos a poder también hacer el análisis de lo que estábamos hablando de tema de marca personal, cómo desarrollarla enfocado en esos productos. Vamos a coger algunos de referencia, los contenidos que pueden elaborar precisamente para ese tipo de productos. Así que ya saben, juiciositos a buscar ese producto y si ya lo tienen en mente, pues muchísimo mejor para que estén atentos a esa publicación que vamos a hacer a través del grupo. Exacto. Vamos a crear el ecosistema, cada elemento lo vamos a revisar, cuáles son las cosas que tiene una página de ventas, la diferencia entre tener o no tener crashing y el tema de la captura de los leads. Bueno, y todo este proceso lo vamos a estar revisando. Entonces, muy pendientes, recuerden siempre visitar Builderall Labs, quienes están viendo esta repetición, viendo esta transmisión en repetición, coloquen ahí en el chat, coloquen repetición, nos envían un saludo, las preguntas interactúen. Mire que todo el contenido que estamos creando acá ha sido a partir de las inquietudes que se han venido generando y porque hemos entendido cuál es el proceso. Envíenle las inquietudes, las preguntas, seguimos generando más y más contenido para poderles entregar lo que ustedes están necesitando y que tengan el apoyo necesario. Créanme que esto va a terminar en ventas. Acá lo que buscamos es que ustedes logren ventas y ese ejercicio solamente se logra haciendo. No hay otra forma. Si usted hasta ahora entró y todavía no se ha adelantado, bueno, todavía tiene tiempo de la lección 1 a la 5 que es hoy y puede seguramente empezar a configurar lo necesario, comprender los términos y saber qué es lo que tiene que investigar para poder empezar a lanzar ese primer producto o lanzarse con ese primer producto que va a comercializar de un tercero y ganar esas primeras comisiones. ¿Listo? Yo, hablando de Builderall Labs, les voy a mostrar que ya está disponible el enlace dentro de la plataforma aquí en entrenamientos. Comparte. Este entrenamiento semanal nos lleva directamente al e-learning donde está en la grabación. Sergio, comparte pantalla. Ah, es que no, no. Pensé que ya se había compartido. No, ya. Ahora sí. Estaba diciendo que el e-learning ahora lo tenemos disponible dentro de la plataforma aquí en la pestaña en el menú de entrenamientos. Aquí tenemos entrenamientos semanales. Si doy clic ahí, nos va a llevar directamente al e-learning donde están todas las grabaciones de todos los entrenamientos. Súper. Ahí está. Ya, mejor dicho, no tienen excusa para ponerse a estudiar. ¿Cuál es la excusa? Dale, dale nomás así es. No hay excusa. No hay excusa. Entonces, mis estimados, como siempre un placer, nos pasamos un poquito, pero es que nos demoramos saludando y nos interesa siempre tratar de responder todas las preguntas. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas y muchas bendiciones. Aprovechen esta semana para adelantarse, si no se han adelantado, y hagan las preguntas en el grupo para que entre todos podamos revisarla. Hay unas personas que sí están haciendo, otras personas que envían al privado. Hagamos las públicas para que entre todos podamos retroalimentar y podamos tener esta información disponible para esta gran comunidad. Y créanme que esta temporada va a ser brutal. Cuando terminemos esta temporada vamos a estar esperando en la segunda ya, pero a escalar ventas y hacer cualquier otra cantidad de ejercicios que nos permitan replicar esto ya con su comunidad. Para que ustedes recuerden, todo esto que estamos haciendo es para que usted se mentalice, que usted va a crear comunidad, va a tener un modelo de negocio soportado en afiliados de Builderall y va a lograr usted ser un referente. Acá lo que estamos buscando es generar ese liderazgo, no que ustedes estén dependiendo de lo que nosotros estamos diciendo, no, que ustedes ya empiecen a hacer sus propias formaciones, sus propios entrenamientos y de esta manera repliquen esta información a otros que así como ustedes hoy la están recibiendo y seguramente la están necesitando. Así que muchas bendiciones. Estamos hablando, se les quiere y nos vemos la otra semana, mañana, mañana también hay entrenamientos, toda esta semana hay entrenamientos en Builderall Labs atentos a los diferentes grupos. Y el viernes a las 3 de la tarde, si tienen algunas preguntas para hacerle a cualquier persona de cualquier entrenamiento, pues pueden asistir el viernes y estaremos respondiendo preguntas en general. Super. Chao. Chao, chao. Chao. ¡Gracias!